Bueno, llegados a este momento, ya que estamos hablando de la libertad de expresión, de libertad al fin y al cabo, en el Gatalagua permítanme que hablemos un par de minutos de nosotros, de Intereconomía, de este medio de comunicación. Como han visto esta noche, hemos abordado temas interesantes, desde un punto de vista habrán notado diferentes, si nos siguen saben que nos diferenciamos en bastante al resto de medios de comunicación. Déjenme darles, por ejemplo, unos ejemplos. Cuatro. Hemos hablado de educación y de las mejoras reales que necesita nuestro país, nuestros jóvenes, asociaciones que no las que exigen por imperativo legal los partidos de izquierda y las asociaciones que dependen de ellos. Hemos hablado también de pensiones, de hasta qué punto está en peligro nuestro sistema actual y de qué se debe hacer para garantizarlas, criticando, por ciento, la mirada cortoplacista y electoralista de nuestros políticos, de todos ellos. Esta semana, en el Gatalagua, también, por ejemplo, hemos hablado de feminismo, de la importancia de defender la igualdad, sin lugar a dudas, de oportunidades entre hombre y mujer. Pero también hemos criticado los postulados extremistas hacia donde se dirige este movimiento, que lejos de buscar esa igualdad tan necesaria, pretende imponer, por ley, determinados postulados que en muchas ocasiones dejan al hombre como el malo malísimo de la película y en clara indefensión. Y esto a las leyes nos remetimos. También, por último, hemos hablado de libertad de expresión y de prensa. Acabamos de mostrarles las palabras de Vargas Llosa, denunciando la persecución indeseable de Podemos y sus sordas a los periodistas que publican cosas que no son de su agrado. Pero no se lleven tampoco las manos a la cabeza. En el PP también hacen algo similar, al menos con esta casa. Nos han cortado, por ejemplo, el grifo de toda financiación pública. ¿Saben, por ejemplo, cuánto dinero hemos recibido de campañas gubernamentales? Ya sea, por ejemplo, de Renfe, del Ministerio de Defensa, o estoy pensando en la DGT. Ojo al dato, les vamos a dar datos de los últimos que tenemos. El gobierno invirtió en los medios de comunicación 169.459.000. En el año 2015, último año del que tenemos datos. ¿Y saben cuánto dinero nos cayó a nosotros? El 0,13%, es decir, 227.501 euros. Por no hablar, por ejemplo, de las empresas privadas. Es de sobra conocida las presiones del Ejecutivo, ahora y siempre, pero hablamos de la actual, a determinadas compañías de nuestro país amenazando que, como inviertan un euro de publicidad en esta casa, sufrirían las consecuencias. Esta es la realidad. No hay que escandalizarse. Tampoco pasa nada. ¿Saben qué les digo? Que incluso mejor así, porque nos hace ser más libres. Nos hace no depender de nadie, del gobierno. Poder decir lo que humildemente creamos siempre. Eso también es verdad. Nos granjean amistades entre los partidos, pero tenemos que lidiar con ellas. Por eso hemos querido preguntar al director de uno de los periódicos más libres de este país, el único medio que, junto con esta televisión, da la batalla de las ideas, días y días también, qué es para él InterEconomía. Palabras de Kiko Méndez Monasterio, director de La Gaceta. Para mí InterEconomía es, fundamentalmente, libertad. Y, aunque pueda sonar atópico decirlo, una libertad de la que cada vez estamos más necesitados. Saben nuestros televidentes, los oyentes de la radio, los lectores de La Gaceta, que aquí pueden escuchar lo que muchos solamente se atreven a pensar. Y, de verdad, que en un tiempo histórico tan convulso para el mundo y para España, esta voz, estas voces, porque cada uno tiene la suya propia, se hacen más necesarias que nunca. InterEconomía sí es libertad. Gracias, Kiko. Hoy, si me permiten, les voy a dar un nuevo dato. Para que vean que esta campaña, en la que les estamos pidiendo su ayuda, su colaboración, muy al estilo de los medios estadounidenses, donde se viene ejerciendo este tipo de televisión o de medios de comunicación, donde pedimos la colaboración, la ayuda a los espectadores, para poder seguir defendiendo unas ideas, para poder seguir siendo libres. Ahí lo ven, pueden llamar al 91 086 76 36 para hacer su aportación, para ayudar a InterEconomía o meterse en intereconomia.org barra donar. En definitiva, es para poder seguir haciendo nuestro trabajo. Y tiene su fundamento. Les voy a dar más datos. ¿Saben cuánto cuesta hacer una televisión como la nuestra, en la que los costes, eso sí, les digo que no pueden estar más ajustados, y se lo digo yo como director del canal, lo van a ver. Tiene un coste aproximado de 3 millones de euros al año, es decir, unos 250.000 euros al mes. Esto al día son casi, casi unos 8.200 euros al día, mantener esta televisión. Dinero, que ya se lo digo, se destina a cámaras, a los controles de realización, por supuesto a las nóminas de los empleados, al mantenimiento, y en pagar la señal para que, por ejemplo, InterEconomía, este programa, llegue a sus hogares, a sus casas, y nos puedan ver. Imagínense lo complicado que es hacer frente a estos costes con el grifo que les acabo de decir de la publicidad casi cerrado. Pese a todo, pese a todas las dificultades, seguimos remando. ¿O no, Julio Ariza, presidente de InterEconomía? Muy buenas noches. Pues sí, me cojo este remando en este momento. Como no podía ser de otra manera. Bueno, don Julio, ¿por qué es importante apoyar a este medio de comunicación? ¿Por qué hemos iniciado esta campaña de pedir a nuestra audiencia que nos ayude? Bueno, ¿qué comen en el monasterio? Da una clave, que además se reflejó en un spot que hicimos hace algunos años, que decía, tú lo piensas, nosotros lo decimos. Evidentemente está instalada y todo el mundo ya es muy consciente, la gente que nos ve desde luego lo sabe muy bien y reflexiona sobre ello, que hay una dictadura ya de lo políticamente correcto, que se ha convertido en una dictadura durísima, tan dura, que puede acabar y acaba ya con los huesos de gente en las cárceles. Está ocurriendo en muchos países europeos que acaba ya con multas durísimas, la que le acaban de poner al colegio Juan Pablo II por el medio de que su director emitió una carta a los padres del colegio, diciéndoles que discrepaba de la ideología de género y solo con eso ha tenido una multa de mil euros por parte de la propia comunidad de Madrid. Estamos en un mundo en el que decir lo que uno piensa tiene coste, tiene un coste real. Para un medio de comunicación en España hoy, decir las cosas que nosotros decimos, tiene muchísimos costes. Tiene costes personales, tiene costes económicos, puesto que la concentración de poder financiero, de poder eléctrico, de poder de todos los puntos de vista, de poder político, por supuesto, hace que el modelo de negocio para una televisión que quiera vivir en libertad y hablar en libertad sea prácticamente imposible, sino recibir el apoyo de aquellos que la ven y que quieren que siga existiendo como medio de referencia y como medio para hacer altavoz de sus propias convicciones. Y eso es ni más ni menos lo que estamos haciendo, contarles eso a nuestros espectadores con toda sencillez y que ellos decidan si Inter-Economía sigue o no sigue. Así de simple. Bueno, ha quedado clarísimo. Pues ahí seguiremos, ahí seguiremos. Don Julio Ariza, que gracias. Que por cierto, que mañana le vemos en el catálogo, ¿no? Que por cierto, tengo que decirles que sigue, ¿eh? Sí, sí, efectivamente. Bueno, Julio... Y el apoyo, el apoyo de nuestros espectadores es muy importante y muy generoso. No, no, y nos hemos sentido francamente abrumados. Así que, bueno, gracias a todos ustedes por el apoyo en nombre de este grupo de comunicación que nos dan a diario, que es mucho. Don Julio Ariza, gracias. Buenas noches. Buenas noches, don Gonzalo. Muchas gracias a todos. Bueno, señores, ya la han visto esta campaña de comunicación. Si lo desean libremente y tienen a bien, desde luego, ayúdennos para poder seguir ejerciendo nuestra profesión, porque los costes están ahí, tiene un coste estar aquí, y es un modelo muy norteamericano, y no, se nos caen los anillos por pedirles a ustedes su ayuda, que ya lo están haciendo. Así que...